El sol otombo de los barateros Haciendo un santocho unimos al pueblo El sol otombo de los barateros Haciendo un santocho unimos al pueblo Saliendo del morro cogí unas patatas Llegando a la plaza conseguí las papas El sol otombo de los barateros Haciendo un santocho unimos al pueblo Hasta la polina llevó la cebada De vuelta conmigo poniendo acabada El sol otombo de los barateros Haciendo un santocho unimos al pueblo Por la cartereta camino pa' arriba El vino del pueblo está en la florida El sol otombo de los barateros Haciendo un santocho unimos al pueblo Me echó un buen trago a tomar cacao Trompiendo un santocho unimos al pueblo El sol otombo de los barateros Guardando un santocho unimos al santocho unimos al pueblo El sol otombo de los barateros Haciendo un santocho unimos al pueblo Pilguen del cartero Pilguen del cartero patrón de los barateros Haciendo un santocho unimos al santocho unimos al pueblo El sol otombo de los barateros Haciendo un santocho unimos al pueblo ¡Gracias!